Llegan al... se dispersan entre el magisterio, nosotros creemos que alcanza para pagar todo lo que se adeuda hasta ese momento, pero obviamente quedan los compromisos de la segunda parte del aguinaldo, de la mensualidad de los compañeros jubilados y pensionados desde diciembre, ¿verdad? Oiga, este, ¿cómo va a ser? ¿Primero van a ser los jubilados entonces? Yo supongo que la dispersión tendrá que ser a la par, por lo menos así la estoy pidiendo, porque la necesidad la tienen todos, todos mis compañeros tienen familia y requerimos, pues, no solo que sea oportuno, sino que sea para todos los trabajadores de la educación. ¿Y lo que debemos de esperar que para cada mes va a ser esto? Nosotros esperaríamos que no, ahorita lo comentaba yo con el dirigente nacional, a esto se le tiene que poner atención. Es importante que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal también tome cartas en el asunto que está sucediendo con las organizaciones del gobierno del Estado, porque exactamente, pues, no es deseable que estemos con esta situación cada mes. Debe de haber un culpable, hay un culpable de esa situación y debe de... Pues, mira, finalmente cuando uno tiene un puesto, en el caso aquí de planeación y finanzas, yo lo que siempre he dicho, si son partidas federales extraordinarias, no puedes tener la esperanza afincada en pagar salarios con unas participaciones extraordinarias, porque eso no es obligación del gobierno federal, está sujeto a la disponibilidad del recurso económico. Y esto es un gasto fijo que el gobierno del Estado tiene, es el salario, el aguinaldo de mis compañeros en activo, es la pensión de los compañeros con el Estado. Bueno, si hubo este faltante, pues, desafortunadamente, como lo hacemos hasta en casa, en un gasto común, no se guardó para las prioridades.